Que tú rajo las pelotas, toma a ti el hombro, a ti el cuello, a tú la cabeza, a tú también, a ti también, mierda, se acabó, mentira, no se acabó. Hay alguien que tiene el internet el que va, eh, el que va, no adentro, ya ve tú, el que tiene el internet el que va, ay, calientan el pollo con el router, a la juap, 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 pero esto sigue estando aquí, que es esto, ciérrate, 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 fiesta, 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 vámonos, estoy aquí yo ninja, que te rajo, que te rajo, que te rajo, y yo, ¿Dónde está? Vamos a repartir, vamos a atacar, uh, cunchas, joder, no, te has sacado, no, no, es coña, no, no, en serio, es privada, eh, la sala, bueno, sí, sí, es privada, es privada, bueno, más o menos, no, o sea, hemos entrado nosotros y punto, ya, joder, tío, no me dejáis a nadie, Oye, pues ahora no, 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 es priapá, no es privada, que me haga follow, que me haga follow, no es privada. Oye, como reparten, no aquí, me han dicho. Fiesta, fiesta, voy a pillar ya. Toma, toma ya. Toma cojones. Alguien. ¿Qué te dijo eso? Te dijo una vez a alguien. ¿Solo alguna vez? Solo una vez. Es que... Es un escorpión. Y antes. Y ahí es un escorpión. De verdad, ¿vale? Que te muera, coño, bicho. Coño de leche. A cuchillo, coño, a cuchillo. A cuchillo. Casi. Alguien me revive. ¿A qué? No. Vale. Y muero justo antes de hacer... Me cago en la leche. A gastar points antes de un respawn. Hay que joderse. No, no. Yo tengo 28. Tengo 193 minas y 233 humos. Ahora soy mejor. ¿Por qué no? Están para gastar. Vamos a derrochar coins. Pero no al principio, tío. Gasta la... O por ahí. Una cosa, estas son las oficinas de Crytek. Aquí a medio hacer, en plan... Tiramos la basura. Vaya. Coño, ya vienen por allá. Vaya con la escopeta. Anda. Anda. Coño, hay snipers también. ¿El qué? ¡Pum! Hola. Terminado, eh. ¡Pum! ¡Pum! Ya ves, no. Ya. Yo he hecho la abogata distante con el... Bueno, un poco de relax también. Toma, combo kill. En serio, pilla. ¡Sal! ¡No! Me ha roto el combo. Coño, no. Hay un sniper. ¡Hello! Y me lo quitan también. ¿Quién? ¡Oye! Soy médico asesino. ¿Por aquí? ¿Este aquí me da balas? ¡Pum! 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 ¡Que muera, concha, lora! ¡Va a cerrarlo de Mati y que mire aquí! ¡Que no! ¡Cómeles, hombre! ¡Vamos la leche! ¡Hijo! ¡Toma ya! ¡Eh! Me cruzan por la mira y los mato sin querer. ¡Oh! Se quiere evitar, o sea. Me ha hecho un triple cuna bala. Ahí, ahí, tú, tú. Ahí, no se libra ni... Cuño, casi muero otra vez. ¿No te han ganado de pistoles los matados de tres? De cabeza. ¡Halfa! ¡Loha! 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 ¡Que estamos grabando! ¡Dicimula! ¡Loha! ¡Coño! ¡No! 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 ¡No me queda munición! ¡No te he apagado Willy! ¡Mierda! ¡Ni munición ni vida! Bueno, si no esto sería muy aburrido. ¡Pum! 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 ¡Bien! No, no me dispares ¡Pum! ¡Que si! ¡Que chico! ¡Una puta! Uno de esteünü y uno con dos Coña aquí ¡Suelo! ¡Que te rajo! ¡Que te rajo! ¡Que te rajo! ¡Toma ya! ¡Que te rajo! Fue con el cuchillo aquí el gitano ¡Hombre! ¡Ven pa'ca! ¡Eh! ¡Coño! ¡Alguien necesita vida! ¡Alguien necesita vida! ¡Alguien necesita vida! a planta coño Jalfa, ¿estás muerto? si, te he dicho que me ibas antes que vivieras detrás de mí ni me he enterado, no te he oído odio, estoy sordo pisa que me lo hizo al sol que se venga, que se venga espérate, espérate que mierda, que no estaba entrando casi parece que se puede abrir la puerta clavando el cuchillo el cuchillo este que lo tengo la black hole hostia, ahora se me da el internet hola, mierda, no puedo asomar por la ventana no se te vaya ni me ya, se te vaya el internet pero se te vaya, no se me está yendo ¿civos? ¿dónde escatan los cvos? ¿dónde está los cvos? que te rajo toma, toma, toma toma, toma, cuchillazo toma, tú venme aquí ven, ataca, ataca, ataca están por culo fuera tú, fuera, fuera, fuera fuera, 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 fuera no, no alguien ha muerto ah, no alguien ha muerto ah, lady, ¿dónde estás? él es medica y se ha ido a la puerta Dios pero dime pero vienen por aquí por lo que ha hecho ay, moooon que se lo metero eh, boom boom boom, ah hostia, que fail me cago en me cago en tu falete me cago en tu falete cojones cojones ven pa' acá asoma tú ha entrado me tiro el Kiko y muere uno o sea, un Kiko ahí eh, dame balas por favor, dame balas sale aquí chicos, aquí aquí, aquí aca venga, va pa' acá barpate plomo, coño alguien dijo barbaro tío, o sea, que esto es ¿podemos decir que esto es de spawn kill? sí podemos, podemos un poco o sea, huele un poco, un poco tampoco vamos a usar no estamos campeando aquí, haciendo KD me falta munición ahí me puede echar la boca de 29 está lleno gracias yo dándole munición a los zombies, ¿sabes? bien, chicos bueno, también se las damos pero por envío express en toda la boca este es plomo caído de rocha, mamones oye, va a ser el cuchillo ruso el cuchillo sovietico el cuchillo sovietico y el juego, amigo hace maravilla aquí ¿qué pasa? ¡pum! 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 ¡alve! ¿ha muerto? ¡alve! ¡alve! ¡coño! ¡que no! ¡que no! ¡que al cabo! ¡la verga! ¡mierda! ¡vamos a vento! ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¡y revivido! es que no puedes tener un vehículo tan bueno yo te he usado un coño ¡ah, mierda! ¡bueno! ¡casi, casi, casi! ¡cuño! ¡esto es la segunda planta de 16! ¡de 10! ¡ah, de 10! es que no lo llego a ver ¡buah! pues sí que tiene pinta está un poco jaydo el tema un poquito ¡eh! ¡helo! 10, 16, 16 quedamos ya ahora ¿cuándo? ¡oh! ¡pah! ya a ver una amiga quiere matar a uno ¡que sí! ¡tranquilidad! ¡te caes a madura! ¡tío! ¡eh! una amiga quiere matar a uno ¡menos mal eso! ¡eh! ¡no! ¡aparte la que la que me quiere pecar! ¡ah! ¿qué pasó? ¿te acuerdas la que me quiere pecar? ¿te acuerdas? ¡ay! ¡ay! sí es que tú tú eres muy ¡muy bad! ¡eh! chicos, ven seguirme seguirme veniros aquí ¿a dónde? ¿a dónde? aquí sí, veniros aquí aquí ¿cómo? pero... aquí vente aquí vente aquí que tío te echó una flash, ¿eh? a la esquina del todo es una flash, dice venga, ¿puedo echas una flash? ¿me dejáis echar una flash? ¿puedo? ¿puedo? echala, echala ahí a ver ¡yahoo! ¡boom! ¡ah! 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 ¡coño! ¡ahí va la hostia Pachi! ¿qué están aquí? no me digan ¡tu puta madre! ¡epic que la madre! ¿es eso? ¿no? ¡ah no! no vayas ¡ahí va! ¡quita! los colorines ¡que bonito! tirar humo para poder apretar ¿veis chicos? estoy con la de ese redajo no me digan ¡jejeje! ¡jejeje! ¡uy! estoy recargando ¡buño tío! ¡joder! ¡joder! ¡pacho! ¡ponte en fila! aquí todos recargando ¡ahí si me dais balas a mí! por favor hay un poco de pizza pero bueno ¡pá! ¡pá! no sé si tengo la caja si no la tengo si no la tengo si no la tengo no veo no veo un carajo yo no sé hay una cosa hay una cosa antes aquí que ahí te vienen por todas partes he dado volumen en Warface porque ya me estaba quedando un poco sordo ya ¡ah! ya yo un cop siempre le bajo para acá vámonos te cargo es que no se ve ya ¡hola! te han matado el tan chico y estoy aquí repartiendo no bebe coño me voy a decir al frente de dos ahí va a recargar por dios ¡oh! caño aquí tendría que ser de Viper tendría que haberme pillado la Viper no esto eh no sé yo qué feo ¿verdad? ¿por? la Viper la Rimo va bien además es rápida para recargar la Viper está mal recargar bueno automáticas en KOF no suelen valer mucho pero es que aquí o sea si alguien me da balas por favor puño yo igual estoy sin balas también ¿y dónde estáis? si es que no os veo estaban aquí al lado tuyo a mí me llaman a mí ya me han caído gracias yo creo que echas al lado y nos caen como el la camargata de los reyes ya no ya no ya no yo voy disparando a la oscuridad esto parece una peli de miedo teléfono esto parece un examen se ha ido por ahí una vibración de ahí salvaje con un poco ¿dónde está guapo? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? coño un gato un gato un barriz de petróleo joder tío que comparación por dios que comparación si tiene un avión terrorista y nos mata mira aquí tirar humo a un lado aquí no queda un humo a cada lado tirar humo oye y me puedo jugar con esto ah ahora no alguien después vale toma vuela para atrás cuño es que estos snipers bien mira déjalo pico toma vale cabrón me tirate jejejeje no ya lo vi cuando me dispara esto la puta detrás chicos también te naipe coño no 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 que está ahora te pasó palo el naipe por favor voy voy tirador más homo si no podéis son los homo coño 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 que te rajo coño que te rajo esto es rojo toma toma pincha pincha detrás uy los snipers tío me están poniendo las orejas parece que me han pegado con un ataque no 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 ahí toma oreja nueva eso le hago yo oreja nueva mira como matan los snipers joder tío no de joder estelas volando por aquí coña no no shhhh achanta achanta la boca ahí come come la baja estoy recargando ya no tengo más homo chico coño tengo un sniper que me está rillando todo el rato y esta es la planta número 4 ya ves coño osea si es por uno es por otro come come y esta es la misión fácil eh que es lo peor si cuando metas el modo nightmare ya te cagas imagínate la insane flipa no la insane la nightmare la nightmare cuando la metan es en plan muerte que no aqui no metes ninguna nightmare en vez de coins te reclaman usar hacks pa poder entrar sino no te dejan entrar a la partida esta mas de 500 horas jugando a par mierdao hay falda hay falda hay falda mia voy 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 reviivelo revívelo eh eh estaba calentando la palita coño que se ha bugueao ahora uff uff te he hecho un masajito no corre Estoy sin munición otra vez, a una hora se me mete, bueno si me la das te lleva más experiencia parece. Gracias. Vamos a ver que más. Vamos por las 4 y 8 de media hora para pasarme la cifra. Mal vamos. Vamos, a los gitano. Esto, uno en cada columna, es más sencillo. ¿En serio? Cuño, muere, muere. Vale, ya empieza a curarme. Quien necesita una curita, un masajito. Yo estoy bien, vale. Muere, muere. Cuño. Que uno cubra mi espalda, porfa, porque si no me caen camicasas también. Es que están cayendo camicasas por todos lados. Vale, tu espalda la estoy cubriendo. Tienes un sniper. Caen por las esquinas también. Vale. Eh. Puto, me pido la galleta. No es por nada, pero se les ha ido la pinza con este modo de juego ya. Ya, estoy recargando. Como aquí todos están con hearts, pues no les importará. Cuidado, leidita, es tuyo. Ya está. Ya está. Bueno. Vamos ahí, coño, otro mincelero. Ahí fuera. Bien, bien. Eh. Uy. Vaya. Eh. Che, ¿tú dónde vas, chaval? Fuera. Cierda. Tío, que se cae el edificio. Uy, sí. Sí. Ahí. Ahí le quiero. Vamos a matarlo. Coño, otro, otro para allá. Ven con papi, ven con papi. ¿Alguien tiene el Battlefield 1? Muah. Abre. Abre. Uh, cuidado. Sí, ya llevo no sé cuántos directos ya. ¿Cuatro? Sí. Yo lo tengo, pero todavía no lo he jugado. No. No. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes hacer eso? Tenerlo y no haberlo probado. Lo he jugado, pero en plan, tanpearlo. Vale, ven detrás, ven detrás. Cuño. Cogería. Reportao por tenerlo y no jugarlo. Ha reportao por tenerlo y no jugarlo. Ha reportao porque tiene el pastel tigno bueno. Eso. Eh, ¿dónde vas tú? Toma. Toda chuta. Ay, no está, está muy guapo y la campaña es una gozada. Hay mucho nachi, ¿no? Hay mucho kaiser. ¿Kaiser? Eh, realmente no, porque claro, eso es de la Segunda Guerra Mundial. Los nachis. El kaiser de la primera. Pero los nachis de la segunda. Ahí está. Pero kaiser fue de la primera. Luego fue la República de Wismar y luego ya fue el autoritarismo nazi. Chicos, coger apuntes. Si. Ha aprobado. Ha aprobado. El rey de la historia. El rey de la historia. Siempre ha sido. Eh, estos son malos. Todos los medios. Ah, que te quitan. Ah, da igual. Pilla, pilla, dale eso. Habéis visto a Fusilero como está ahí todo ahí. Está en el cuarto oscuro, chicos. Chicos, aquí. Que si nos mata la torre que va a aparecer por allí. O por allí. O por allí. Hay un puto fusilero. Esta mierda. Esta mierda. Vale. Eh, no iba. No iba. Es la torre esa. Esa torre te mata. Es como la vela, eh. Que te muera. Arriba. Tenía movimiento de cantar arriba. Igual, pero en torre. Pau, eh. Pau, eh. Pau, eh. Pau, eh. Pau. Recargo. Yo también. Ya está. Más o menos. Ah, vale. Otra. 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 Ah, mierda. Cómete el Kiko. Cómete el Kiko. Cómete el Kiko. Cómete el Kiko. Ahí, toma. Ahí solo dos. Vaya mierda. Me cargó. Me cargó. Me cargó. Por favor. Gracias, lady. Mierda. También me quedo sin balas. Ahí. Me cargó. Vale. Ahí tiene Kiko. Gracias. Kiko, por ahí. Pam, pam. 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 Sentiz información. Falca murió. Es que me tomé muy cafetito, después de comer. Imagínate este chaval ahí, no sobrevive. Sería hola, se acabó. Ni medio segundo, ¿sabes? Sí, sería un fast. Al otro lado. Va a haber torreta aquí lado. Hay, hay torreta, hay torreta, ya no hay torreta. Joder. Joder. ¿Qué te pincho? Que te pincho, concha la dura. Te pincho, joder, te pincho. Al 22 en la que te metes, tengo que venir a salvar. No, 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 que no tengo vida para hacer las gilipollas, no tengo vida, no tengo vida. Yo no tenía balanza. Da igual, es que quería ir a cuchillo contra la torre. ¿Te coge qué? A cuchillo, a la torre. Uy, no tengo balanza. Tío, a ver, eso es chororri. Gracias, gracias Lady. Va, que me mata, te mata. Te mata, te mata. Si os tengo que reír, pegadme un grito, tal cual, porque si no, no me entero a veces. Confirmo eso, lo confirmo, eh. Sí, no. Es que sigue disparando, en plan, por si acaso sale. Soy la pacha. A ver, Lady, casi tengo una baja menos que tú. Oh. Dios mío. Toma, pero a que nadie me supere a... Ah, no, sí, Hasfa tiene tantas como yo y muertes. Da igual, el récord que tengo yo en un Shaker. Afanti y Zagoya. Oh, sí. Sí. Afanti. Raga. Ya está, por favor. Sí. Yo a este sitio ya no he llegado, así que yo no sé. Madre mía. Qué bonito, qué bonito. Empiezan a venir por ahí. Qué psicotrópico. Vale. Yo voy a acercarse y ponerse pegado a la ventana ahí. En plan a sac... En plan a la ventana. Vale. Concha. Qué morro. Yo quiero esos jetpacks. Mamón. Es como el de GTA, eh. Pillada. Tú para... Guay, ya ves. Es verdad. Y no me cubres. Que lo veo. Guay, yo quiero ser GTA 6. Yo quiero el GTA 6 ya. Mira, por ahí viene el zombie. Por detrás me está. Coño. Kiko. Kiko, 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 Kiko. Kiko. Vaya mierda de Kiko, joder. Va, Ricardo. Yo me he comprado ahora pues en el Steam. Todos los GTA menos el 5 por 12 euros. Cuyons. Está más que por él. 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 Andréa. Este es Andréa el peor, el mejor puto GTA que ha existido ahí. No, el Vice City, el Vice City. A mí me lo dijo un colega y me lo compré del tío. Me lo voy a comprar porque no sé por el GTA. Echalo a Andréa y ya te vayas. Sí. Un poco te están matando, sí. Joder, que de gente hay aquí hoy, ¿no? De quien ha invitado al centro a la fiesta. Coño, que hay sniper. Sniper a la mierda. Yo no he sido. En este época de mi cumpleaños. En este época de mi cumpleaños es de alguien, ¿no? Alves. Sí, sí. De mucha gente. Es verdad. Tú también. 25, ¿no? O sea, aquí todos. 25, ¿no? Tío, voy a hacer una fiesta, chaval. ¿Y no me invitas? Claro, vente, tío. No, mierda, que me he quedado sin munición. Dale, vale. Hola. Acá se viene. Y ya vamos a comprar no sé cuántos de ellos. Coño, ¿qué es aquí? Están corriendo. ¡Epa! Vamos al robot carro. Madre mía. Y luego vamos a ir a... A una discoteca. Y no me invitan. Yo voy a hacer lo mismo al mío. No, vamos a ir a las dos discotecas. Venga. Y en limusina esa es de Hammer. A mí, a Alvin, a mí Alvin no le invitan. A Alvin, sí. Alvin, cuando tú quieras tú vienes. ¡Bien! Y el mío también, de hecho, es el 3 de diciembre mío. ¡Alvin! ¡Alvin! El qué, el qué, el qué, el qué, el qué. Un cumpleaños guapos. ¿Cuándo, cuándo? ¿Ya? ¡Hala, hala, hala! ¡Venga, mislaco! ¡No me deja usar! ¡No me deja usar coins! ¡No me deja usar coins! ¡No me deja usar coins! Hombre, si te gastas tantos... Pero se lo he gastado uno. En un momento que hay un límite. ¡Jo! Pero en el normal... Antes no metían límite, me parece. Hombre, es una época que no. Siempre hay límites. En operaciones especiales siempre hay límites. En operaciones especiales siempre hay límites. En operaciones especiales siempre hay límites. Qué rancios. En la... Había una que podía juntar tres por... Por eso... Ah, en las normales. En las normales. Operaciones normales. En la maraton usas tres. No puede usar una por planta. Eh... Creo que la velia oparda ahí al centro, eh. En la volcán era una por planta. ¿Qué ha hecho? Míralo, tío. Va a petar eso. Le da un calambrazo. ¡Pum! 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 Te invito a la fiesta. 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 Te envió la semana que viene. ¡Ho, ho! Sí, me invito a la fiesta. Sí. 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 Ya cumplo 84. 84. Alvin, yo sé que cumple 23. ¿En serio? ¿En serio? Yo sé que cumple... Yo sé que cumple... ¿Qué es esto? ¿A la derecha? ¿Cuántos? No, no me lo digas. A la derecha. Aquí lo sé. Aquí lo sé, pero no le voy a decir por respeto. Gracias. ¡Hola! Por respeto. Vale, vale. Tiene 120 años. Uy. Uy. 120 años. ¡Adiós! Alvin tiene 120 años, chavales. Yo tengo 57. Primero torreta. Primero torreta, chicos. ¡Hala! ¡Toma, torreta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, Kiko! ¡Toma! ¡Mmm! 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 Alvin tiene 120 años. Soy gandalf. Soy gandalf el... El morao. Y yo soy gandalf... gandalf negro. ¡Oh, qué raro! ¡Negro es negro! Toma ya. ¡Ah! ¡Activo! Gandalf el negro es muy... Esto es muy malo, eh. ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Hasta torre aquí! ¡No hay más torres! ¡Ah, no hay! ¡Ah, no hay! ¡Quizás! 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 ¡Ah, mierda! ¡Ya ha empezado! Tío, pues las máquinas con la... con la... cargol muda un poco, eh. Ya. A la... a las nuevas si le das en el... el cuadradito verde un tiro las patas, que la es shaker. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí. La punta a lo verde lo... lo mata. ¡Dadme balas! Si podéis. ¡Coño! ¡Yo lo quiero! ¡Toma! ¡Pos te odio! ¡Pos te... ¡Eh! ¡Hay más! ¡Hay más fiesta! ¡Hay más fiesta! ¡Hay más fiesta, chicos! ¡Ay! ¡Que lento! ¡No se acaba la fiesta! ¡Que hay más para fijar! Están las máquinas empapeladas, lo habéis visto. ¡Ya ves! ¡Ah, tienen cuidadas! ¡Cuidado, Alvin! ¡Cuidado, Alvin! ¡Anda! ¡Mira! ¡Un regalito! ¿Qué será? ¡Que te rajo! 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 ¡Que no para, eh! ¡Que te rajo! ¡Que te rajo! ¡Aunque da este! ¡Joder, tío! Esto parece un cumpleaños ahí. ¡Venga, Cece! ¡Se baja el telón! ¡Que te rajo, Alfa! ¡Buah! ¡Me está matando ese especo! ¡Hala! ¡Vaya headshot! ¡Me ha pegado la máquina! ¡Ah, mira! ¡Ah, la marina! ¡Que le doy, eh! ¡La Macarena! ¡Por favor, el especo! ¡Por favor, balas! ¡Por favor, balas! ¡Por favor, balas! ¡Dime! ¿Ya? ¡Wow! ¡No me ha tapado la de ti! ¡Ahora no, Mami! ¡No me puedo! ¡Cocía! ¡Ven, ven! ¡Albe! ¡Albe! ¡Albeee! ¡Pum! Tengo dos brazos fuera, pero eso va a mí. ¡Concha! ¡Coño! ¡Joder! ¿De dónde, coño? ¡Joder! ¡Joder! ¡Cío! ¡Albe, tú pensas que tengo dos brazos fuera, pero eso va a mí! Vale. Te curo, venga. Masajito por aquí, ahí, la pomadita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que bien! ¡Que rico! Mira, 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 mira. ¡Ah! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Chin, chin! Tiene pinta de de pinta. Tiene pinta de vamos a pillar, así que puede ir a lo loco ya igualmente. ¡Bien! Ahora, ¿por qué molo? ¡Ah, que sí! ¡Coño! ¡Un helicóptero! ¡Hola! 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 Es la 9, sale de cuentas No hace daño Ah, coño Digo, joder, es un compañero No, no es un compañero ¡Fuera, fuera! Había tembretado nadie a fiesta Mata Que tu rajo Que tu rajo No me deja arrasar a nadie Ahí viene Venga, déjame arrasar a alguien No, no, no Que no dispare más ¡Taca, que tu rajo! ¡Lol! ¡Taca! ¡Taca, que tu rajo! ¡Que tu rajo a las pelotas! Toma, a ti el hombro A ti el cuello A tu la cabeza A tu también A ti también ¡Mierda! Se acabó Mentira, no se acabó Vas a pie Tío, que se ha hecho un dominator de verdad En plan matando con cuchillo ¡Mierda, es verdad! ¡Mierda, bestia! Me ha salido el venazo, el venazo loco ¡Aaah! No tendré un puesto en el mercadillo A ver, a ver en realidad es que es un Borges ¿Eh? ¡Burra! A ver en realidad es que es un Borges ¿Es un Borges? ¿Borges? ¿Es un Borges? ¿Pero Borges? ¿Eso es un aceite? Aceite Borges de oliva Ahí está Ah, sí ¡Capa! Toma ese tío ¡Pam! ¡Hulo! ¡Qué cabrones, tío! ¡Que llevan anti-mele! ¡Qué cabrones! ¡Ay, me quedé sin bala! ¡Que tú surrajo! ¡Que tú surrajo! ¿Podéis matar a este tío de al lado? ¡Esto es lo que le he dicho! ¡Tío, que llevan de todo, tío! ¡Que no mueren! ¡Son hacks! ¡Son hacks! ¡Son halfas! ¡Mierda, tío! ¡Son halfas! ¡Son halfas! ¡Lol! ¡Hala, un sniper! ¡Sniper! ¡Matadlo, por Dios! ¡Va, va a matar a ese hombre! ¡Va, estos sí mueren! ¡Estos sí mueren! ¡Ca tú surrajo! ¡A ti también! ¡En tu nuca! ¡Aquí no! ¡Ca tú surrajo! Así con la tontería se ha hecho toda la partida ¡Waah! ¿A cuchillo? ¿A qué se ha hecho la partida? ¡Ca tú surrajo! ¡Ya ves! ¡Ah, no! ¡Está ya está muerto! ¡Está ya está muerto! ¡Eh! 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 ¡Ginme! ¡Ginme! ¡No! ¡Venga, matad a todos a mele! ¡Ya ves! ¡Uy! ¿Te imaginas pasaste maratón solo a mele? ¡Venga, así está! ¡Va, va, va! ¿Ya? ¡Activar! ¡Venga, vámonos! ¡Guau, qué fácil! ¡Espera! ¡Qué fácil, tío! ¡Sí, no! ¡Ahora viene otra más, eh! ¡Ya escondamos! ¡No, nos cae en Kiko y morimos! ¡Punto! ¡A ver, dame vida a todos! ¡Recordad que hay que llegar al helicóptero! ¡Que si no, mal vamos! ¡Espera, espera, Halfa! ¡No corras tanto, ¿eh? ¡Ay, yo no puedo dar vida! ¡Ay, ay! ¡Vamos, coño! ¡Ya está! ¿Soy la tortuga o qué? ¡Un poco, un poco! ¡Mira, mira! ¡Ay, una puta! ¡Ay, Lupe! ¡Ay, Lupe! ¡Lupe! ¡Mira! ¡Hay un orco! ¡Hay un orco! ¡¿Habéis visto que no te va a estrellada? ¡Sí, mira! ¡Está Mufasa! ¡Está Mufasa las estrellas! ¡Muy bien! ¡Está Mufasa! ¡Está Mufasa! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Aquí tengo recuerdos! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Toma! ¡Ah, mierda! ¡Ya está! ¿Ya se acaba? No, no. Aquí hay que matar a zombies ahora. ¿Tenéis mina? Ponedla aquí. Sí, yo tengo una. Yo... No, tengo... Tengo granadas. Tengo dos granadas. Aquí, aquí mismo. Aquí, aquí. ¡Ay, me la hostia! ¡No me partéis la mina! ¡Lo veo venir! ¡Pum! 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 ¡Es normal, eh! ¡Es normal, además! ¡En difícil! ¡Esto debería ser una burrada! ¿Pero el normal te puede tocarme permanente también? Sí, sí. A CQ le tocó la cuchilla. Hombre, es que al nivel de dificultad que le meten, como pano, dártela. A mí me tocó el cuchillo, pero no era el axe. El grande, pero no me tocó permanente. Me tocó seis horas. ¡Pum! Pues a CQ le tocó permanente la katana. ¡La katana aquí! ¡Joder, nene! Sí, aquí. Pues entonces al árbol le van a dar la katana de oro. O la harta de cuchillo que ha matado. ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh, bueno! O sea, haría un especial, un vídeo solo en plan ninja. El día del Samurai. Un vídeo solo a katana. Sí, el último Samurai. Ya ves. O sea, lo hago, eh. Como me salga, lo hago. Eso que hago a saltar, lo de TK, wake up. Sí. No cuesta el TZ, ¿vale? Sí, eso es lo del TZ. ¡Hey, wake up! Sí, es verdad. Que te levantes, caos, fijo. Que deja de estar ese cajón. Que te haya gozado. ¡Epa! ¡Epa! ¡O cuño! ¡Quita! 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 Esto se parece al Battlefield. Es decir, aquí hay la gente ardiendo. ¡Mierda! Me ha quedado sin munición. ¡Coño! ¡Sí! ¡Kamikaze, cuidado! ¿Se puede decir que es naval? Sí. Esto se puede decir. Se puede decir que es... Me ha pasado un poco, ¿no? Es aceite de cocina. Es aceite de cocina que se les ha ido las manos. Es el aceite de mi abuela. ¡Lol! ¡No, no, no, no! ¡Es un kamikaze! ¡Munición, por favor! ¡Por favor! ¡Para ella de arreglo, hijo, tío! ¡Para cuando venga este loco kamikaze! ¡Para cuando venga este loco kamikaze! ¡Es japonés! 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 ¿Alguien te edita curitas o algo? A ver... A ver... A mí no me vendría a morir. No, yo en verdad... A ver... A ver... A ver que pille alguien. No, estáis todos ya bien. Sí. El Warlo, hijo, que hace maravilla. Es mejor que un ibuprofeno, ¿eh? ¡Ya ves! El Warlo es mejor, el ibuprofeno del Warface. Esa son amigas que tendrán eso. Libuprofeno. Seguro. 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 Cuenta 10 puntos la salud, después de un segundo porque lleve un ibuprofeno. Vamos bien, gracias. Guad, ¿te imaginas que lo ponen como extra? Como kit especial. Un ring. ¡Puuu! Me deja, me deja, alfa caído. ¡SURPRISE! ¡No! ¿Alfa ha caído? Sí. ¡Muere! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muere! ¡Cuidado! ¡Cuidado que la liamos! ¡Cuidado que la liamos! ¡Cuidado que la! ¡No! ¡Coin, coin, coin, coin! ¿En serio no me la ha matado? ¿Eso no os puedo usar? No puedo reviviros ahí. No me da tiempo. No se preocupe, ya la hemos terminado. Sí. Bien. ¿Qué ha pasado aquí tío, que ellos recargando y vienen ahí 20? ¡No! 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 ¡Lo intento, lo intento! ¡Corre! ¡Corre, Ardorín! Coño, que te saco el cuchillo ya Ahí está ya el helicóptero, vamos Joder, tío, al final del cuchillo Tengo ya 400, he llegado a los 500 muertes Me quedan sin balas Me ha quedado sin bala ya Ahora el gazpacho, el gazpacho, digo yo Ahora el gazpacho seguro que dice Ya está aquí el helicóptero Tú ve, tú veis rápido Sí, sí, ahora agarró Ya está, coño, coño que subo Ahí va el hostia, bachi Tía para adelante, tía para adelante Mátalo, mátalo Toma, toma, toma Cómete eso What, tío, vaya mierda, tío A ver si he llegado al final Adiós Nos vamos Chaito, chaito Laca Lol Chaito Y encima logro Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ah, mierda Las oficinas de crack La montaña Aquí estamos en la montaña Pasando frío Ya, no, aquí Ahora te dan ¿Te imaginas que nos dan una arma para nadie en ti? Alvin, deja, a ver, a ver, a ver, a ver que nos sale Una katana Una katana Una katana No, no, tío Que no te van a dar nada Que sí, que sí La katana ¿Cuántas minas? 58 pelés Venga, tienes que darme la katana Guau, que de coronas, eh Ya ves, ¿no? Pam, pam Bueno, bueno Ah, mira Mira, el máximo está en 30 El mínimo está en 35 minutos Tampoco lo he hecho la madre A ver, que os ha tocado A ver, me ha dado un ítem Que ya tenía yo Y caja, a ver Katana, katana El hacha Bueno, bueno El hacha A mí seis horas El hacha También Seis horitas de hacha Salgo yo Salgo yo Salgo yo ya Jo Yo he sido Si me toca El hacha Seis horas Permanente El hacha Seis horas El hacha El hacha Katana, katana Surrajo Surrajo A tu Dios le ha tocado el hacha Oye, pero mira Tick derecho con el hacha Me ha como la Raca Pa 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 Bueno, chicos Pues esta es la operación especial Black Shark El próximo reto será Hacerla a full melee Y como digo siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chau, chau 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 Gracias por ver el video.